No es necesario que se vengan a formar desde las 3, 4 de la mañana. Ayer hubo gente formada desde las 4 de la mañana, lo cual genera que estén aquí con frío y a tempranas horas hasta pueden buscar algún resfriado. Hay vacunas suficientes y como reitero, ahorita la fila sigue avanzando y no tenemos ningún problema. Les estamos también dando café, dando un lón. Yo soy el profesor Armando Altamirano Hernández, vengo de aquí de la colonia de evolución, de Nesvalcóyotl. Tengo 60 años y afortunadamente ayer recibí la vacuna. Comento que el día de ayer sí fue un caos, fue un caos enorme, enorme, enorme. Había organización, había, pero con tanta gente, pues se salió de las manos. Afortunadamente todo el personal, todo el personal que nos atendió, mi respeto. Nos atendió bien, nos orientó y ya estando adentro fue rapidísimo. Pero sí, llegamos a las 9 y media de la mañana y salimos hasta las 4 y media de la tarde. Yo sé que a la hora por ser el primer día pasó este caos. Ahorita está muy tranquilo, es un gran alivio. Imagínense esperar esta vacuna de cuánto tiempo y aguantarlo. Y ahora sí, ¿cómo le puedo decir? Y aguantar un año, aguantar un año para recibirla. Estuvo bien. Afortunadamente nos decían ayer el enfermero que la reacción era hacer un poquito de enrojecimiento e hinchazón en el hombro o calentura. Nos dieron indicaciones para ese tipo de situaciones. Pero afortunadamente ni mi esposa ni yo tuvimos ninguna reacción. Vean, estoy muy bien. Estamos muy tranquilos. Vamos, una, dos, tres. Vamos, una, dos, tres. Vamos, una, dos, tres.